Hola amigos de Goya Universidad, yo soy Abril Franco y aquí está la previa de Pumas Femenil que este lunes recibe a Tijuana. La jornada anterior, nuestras Pumas rescataron un empate frente al equipo de Cruz Azul en la Noria. El único tanto anotado por nuestras Pumas fue por parte de Nati Macías, a quien felicitamos porque se estrenó con su primer gol en la Liga MX Femenil. De las 11 veces que estos ambos equipos se han enfrentado, nuestras Pumas les han ganado en 6 ocasiones. Tijuana solamente la ha podido ganar en una ocasión a nuestras Pumas y han tenido 4 empates. Para este encuentro, las fronterizas llegan con 6 puntos y en la posición número 8, pues llevan 3 empates y 1 victoria. Para esta apertura 2021, las de la frontera le dieron las gracias al director técnico Frankie Oviedo. Y regresó a sus filas como directora técnica Fabiola Vargas, quien había estado en la institución pero como auxiliar técnica en los dos primeros torneos de la Liga MX Femenil. Posteriormente pasó al club de Necaxa como directora técnica y regresa en este torneo para dirigir a las Xolas. La salida de Frankie Oviedo de la dirección técnica del club Tijuana fue la única baja que tuvieron para esta apertura 2021. Sin embargo, se reforzaron con San Juana Muñoz que llega procedente de León, Ana Mejía que llega de las rayadas de Monterrey, Paola Espino que llega de Cruz Azul y el regreso de Esmeralda Verdugo, quien había estado en la institución al inicio de la Liga MX Femenil. Después de ser campeona con el América, estuvo un rato en el equipo de León y para esta apertura 2021 regresa al club Tijuana. Además, portando la camiseta número 25, las de la frontera ingresaron a sus líneas a una de las primeras extranjeras en la Liga MX Femenil, que es Angelina Higgs. Ella es de California, Estados Unidos, sin embargo, el último equipo en el que estuvo fue el Santiago Mourning de Chile, con quien disputó la Copa Libertadores. Con dos empates y dos derrotas, nuestras pumbas se posicionan en el lugar número 15 de la tabla general, con únicamente dos puntos de cara a esta jornada número 5. Se van a enfrentar a unas Xolas que le empataron a Pachuca, Santos y Querétaro y le ganaron 2-0 a Toluca en la jornada número 2. Son unas Xolas que vienen renovadas con el regreso de Fabiola Vargas en la dirección técnica, pues recordemos que los torneos anteriores no les había ido muy bien y habían quedado en los últimos lugares de la tabla general. La única vez que las de la frontera lograron clasificar a una liguilla fue en la apertura 2019, cuando en la dirección técnica estaba Carla Rossi, sin embargo, fueron eliminadas en cuartos de final con un marcador 3-0 frente a las Tigres. Esperemos que para este encuentro ya podamos contar con la presencia de Tania Padilla, quien se encontraba lesionada, y le damos la bienvenida a Luz Duarte, quien llega de Texas y viene procedente del equipo de FC Tuxon. Esperemos que refuercen la delantera y que vengan muchísimos goles para ella y nuestro equipo. Yo soy Abrey Franco y no se olviden de seguir apoyando nuestras Pumas este lunes a las 5 de la tarde a través de la señal de TUDN. ¡Vaya, vaya, que tú es tu rara, que tú es tu rara, vaya, que tú es tu rara!